Muere Elizabeth Álvarez, causas y reacciones a la muerte de la actriz.Muere Actriz Hospital Central Una vez más las tragedias dentro del mundo del espectáculo se hacen presentes, en lo que va de este 2022 muchas muertes han ocurrido en torno a los famosos, recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de una reconocida actriz a la edad de 44 años, según lo señaló el Portal del Mundo. De acuerdo a lo difundido por el medio citado, la actriz es reconocida por su participación en la fea más bella, la noticia de su fallecimiento ha explotado por completo las redes sociales ocupando decenas de titulares en diversos medios de comunicación. La tragedia ha vuelto a golpear con fuerza al elenco de la popular serie tras conocerse el inesperado fallecimiento de la actriz Elizabeth Álvarez, a los 44 años, según lo informado por El Mundo, la triste noticia se dio a conocer por la unión de actores y actrices a través de su cuenta de Twitter. Muere la actriz Elizabeth Álvarez a los 44 años de edad. Desde la unión, nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de la actriz descansa en paz, expresó la oa a través de redes sociales. Punto colegas lamentan la muerte del artista punto las muestras de mensajes de despedidas por parte de sus colegas no se hicieron esperar, pues su compañero Eduardo Yáñez escribió, hoy, más que nunca, estarás en el teatro conmigo, con nosotros. Se me parte la alma querida compañera, amiga. Voy a echar mucho de menos a hacerte mis confesiones y debatir sobre nuestro oficio. ¡Qué cabrona e injusta es esta vida a veces! Descansa en paz. ¡Qué horrible y qué pena! Elizabeth Álvarez era encantadora y desprendía un magnetismo especial. ¡Qué ojo tuvieron directoras como Gracia Queregeta! Fue una de las hijas en Cuando vuelvas a mi lado, ha escrito en Twitter Juan Soler. Punto su nombre de nacimiento es Elizabeth Álvarez Ronquillo, pasó sus primeros años en Ciudad Juárez, México. Se casó con el actor de telenovelas Jorge Salinas. Famosa por su papel en La Fea Más Bella, que le valió ser galardonada con el premio Tvinovelas, y por su papel como Sonia Vázquez en la telenovela de Televisa Las vías del amor, que le valió un premio El Heraldo de México. Además, fue la protagonista de la telenovela Fuego en la sangre. Fabiola Guajardo vs. Elizabeth Álvarez. Son las villanas más ardientes. Estas fotos lo comprueban. Las estrellas de televisión compiten por ser las villanas más ardientes en el mundo de la farándula. Aquí las pruebas. Usuarios en redes sociales convirtieron en tema de conversación los nombres de Fabiola Guajardo, y de Elizabeth Álvarez después de percatarse que actualmente figuran como las villanas más importantes en distintas telenovelas transmitidas por la televisora de San Ángel. Punto a pesar de que existe una marcada diferencia de edades entre las actrices, los fans del espectáculo aseguraron que las dos compiten por ser consideradas las villanas más guapas en la industria de las telenovelas ya que en sus colaboraciones lucen de manera espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!